hola que tal chicos y chicas soy yo devil rage para traerles un nuevo juegazo de parte como siempre de grab the games y de indie gala que nos esta regalando memories of a vagabundo osea a partir del dia de hoy quien sabe cuantos dias mas este de forma gratuita ayer les traje un juego que creo que duro como 2 o 3 dias y de volada ya lo quitaron ya pusieron este asi que en cuanto vean esta publicacion vayanse por el juego porque puede que mañana o pasado ya no este y pongan otro juego gratuito gracias a indie gala a grab the games y a todos ustedes por ver mis videos asi que saben apoyen de corazon ali a este producto que se llama dystopia gameplays por nuestro anfitrión crost y el payaso apoyo de corazon ali a este producto